... Belén ha tenido un accidente con su tablet... ...ya ven el estado en el que ha quedado... ...necesita un arreglo... ...Belén encontrará al técnico que lo realice... ...sin moverse de casa, a través de esta web. "...es un punto de encuentro que ponemos en contacto... ...a personas que tienen problemas con sus dispositivos tecnológicos... ...portátiles, tablets y smartphones... ...con profesionales, con técnicos de la zona... ...que se lo pueden resolver en su domicilio... ...rápido, sencillo y ahorrando dinero". Ella indica las características del aparato... ...la avería que tiene y pide presupuestos... ...en unas horas recibirá ofertas de técnicos de la zona... ...ofreciendo sus servicios. "...nos comprometemos que en menos de cuatro horas... ...tiene al menos tres pujas por su servicio". "...y tranquilidad de estar en casa... ...de poder buscar a un técnico que ya ha sido valorado... ...con lo cual te da toda la confianza". "...hola, qué tal, buenos días, soy Papá Romero". Entre las distintas opciones, Belén se ha decantado por la de Paco... ...por los buenos comentarios que otros clientes dejaron sobre él. "...para un técnico realmente es una nueva puerta de entrada... ...para sobre todo captar más clientes". Ahora falta culminar el trabajo. Ellos son quienes están detrás de la web... ...y él, Alejandro, empresario con experiencia... ...en la asistencia técnica a marcas de tecnología... ...es el fundador del proyecto... ...implantado ya en toda España. "...tenemos ahora mismo en España más de 1.700 técnicos... ...y hemos hecho campañas de difusión... ...y MyFisper a fin de cuentas es un portal generador de empleo". Un ejemplo de economía colaborativa... ...cuando los tiempos exigen nuevos modelos de negocio. "...sí que tenemos una solución... ...que sería cambiar la pantalla entera... ...junto con el marco... ...porque además...